Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Hoy no se pueden perder el programa. Estaré conversándoles sobre los talleres de actuación de Leonardo Torres Vilar, uno de los grandes actores que esta vez nos entrega todo el conocimiento. Es un taller muy importante para los que quieren dedicarse a la actuación. Además, estaré con los chicos de Buscando Nirvana, una de las últimas comedias nacionales muy divertida. Y les cuento que tendré un enlace telefónico con Edgar Vivar desde México y exclusiva para el programa. Y también los chicos de Última Conexión, Ana y Jim, nos traen esta propuesta con un videoclip muy interesante. ¿Quieren conocerlo? No se pierda Metrópolis. Empezamos de una vez. Dicen que todos tenemos el potencial para ser actores. ¿Ustedes quieren descubrirlo? Les voy a presentar ahora los talleres de teatro de Leonardo Torres Vilar. Como lo dije, uno de nuestros grandes actores que han estudiado muchísimo y trabaja una técnica especial para introducirnos en el maravilloso mundo de la actuación. ¿Quieren conocer de qué se trata? Aquí se los cuento. Queridos amigos de Metrópolis, ¿cómo están? Se habla Leonardo Torres Vilar y quiero contarles un poco acerca del estudio de actuación. ¿Me miras? ¿Me miras intensamente? ¿Te miras intensamente? ¿Te calmaste? ¿Haces un gesto extraño? ¿Haces algún gesto extraño? Nuestro taller a mí me parece muy interesante. Yo estudié en Estados Unidos en una escuela en la Academia Americana de Arte Dramático y entré en contacto con una serie de formas de trabajar, de formas de ver la actuación, entre las que para mí resaltó la técnica de Sanford Meisner. Sanford Meisner fue un maestro norteamericano que tenía una forma particular de ver la actuación, siempre dentro de todo lo que podría llamarse el método. Básicamente, ¿en qué consiste? En que un personaje o una presencia sobre el escenario no es por sí sola, sino que es en su relación con la otra persona. La técnica de Sanford Meisner básicamente lo que pide es una serie de ejercicios que se van alternando con el trabajo en escenas, en los cuales el actor va entrenando su capacidad de escucha, su capacidad de olvidarse de sí mismo, su capacidad de despertar en sí mismo emociones potentes absolutamente personales porque todos tenemos la emoción en nosotros y que luego en el contacto con la otra persona es cuando aflora el personal. ¿Te molesta que esté parada? ¿No dices nada? ¿Dices que no digo nada? ¿Digo que no dices nada? ¿Dices que no digo nada? ¿Digo que no dices nada? ¿Esperas para hablar? ¿Espero para hablar? ¿Esperas para hablar? ¿Espero para hablar? ¿Esperas para hablar? ¿Espero para hablar? ¿Espero para hablar? ¿Te molestas? ¿Me molesta que insistas? ¿Te molestas? ¿Te bloqueas? ¿Dices que me bloqueo? ¿Se acaba el tiempo? ¿Dices que me bloqueo? ¡Me insistes! ¡Te insisto! ¡Me insistes! ¡Te insisto! ¡Me insistes! Tú no vienes al escenario a actuar, sino básicamente empiezas a aprender a no actuar, sino a utilizar todo lo que eres tú, tus emociones, tu pasado, tus ángeles y tus demonios, y lo traes a escena. Y eso no más, por sí solo, es mucho más interesante que cualquier personaje que puedas hacer. Después, por supuesto, hay trabajo de personaje, eso es innegable, pero el estudio o el taller de actuación empieza sobre todo por rescatar lo más personal que tenemos. Y los resultados son muy interesantes. Y luego, esta forma de trabajar se aplica a escenas determinadas de teatro que suele ser realista, un realismo psicológico, si quieren llamarlo, del teatro universal. Los interesados deberían entrar a Estudio de Actuación de Leonardo Torres Vilar y averiguar exactamente cómo es el proceso. Hay un correo, mandan sus datos, se les responderá con una fecha de audición y con más instrucciones. Bueno, una maravilla la propuesta que nos trae y realmente ojalá que todos puedan ser parte de estos estudios. Nos vamos ahora con una interesante exposición en la Casa de la Literatura. La Página Blanca, entre el signo y el latido, es una propuesta que nos trae un poco el conocer cómo es el trabajo editorial. ¿Cómo se hace un libro? ¿Cómo es la producción? Aquí se los digo. Hola amigos de Metrópolis, estamos en la Casa de la Literatura peruana y nos encontramos en la Sala de Exposición, la Página Blanca, entre el signo y el latido. Esta muestra surgió con la idea de valorar el proceso de edición del libro en el Perú, especialmente el trabajo del editor, y tuvo como primer gran inicio la donación de la imprenta Minerva, donde se imprimieron los siete ensayos de interpretación de la realidad de José Carlos Mariátegui. Y esta muestra justo arranca en ese periodo, en que Minerva empieza a modernizar el proceso de edición del libro en el Perú, donde se imprimieron, además de los siete ensayos, obras como los cinco metros de poemas de Carlos Toquendo de Amat, obras de Luisa Balcarcel, de Magda Portal, entre otros. Esta muestra también explora el trabajo de poetas editores, como fue el de Javier Sologuren, quien con la rama florida presentó libros de poesía, también de narrativa, trabajando con el concepto del libro como un producto artesanal, que también va produciendo no solamente el texto, sino también una obra de arte a través del diseño. Otro hito de la muestra es el trabajo de Juan Mejía Vaca, como editor, como librero, director de la Biblioteca Nacional del Perú, en el proceso de edición de libros. Además, también se muestra el trabajo de Populibros, que fue todo un suceso editorial en el Perú, de la ECA del 60, con Manuel Scorza a la cabeza. Ahora quiero presentarles una propuesta muy interesante, que sucede cuando uno mezcla la gastronomía peruana con los cómics, pues lo que sale es un producto muy interesante. Aquí se los muestro. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Ciro Envegaso y le doy la bienvenida a Restaurante Comics. De hecho, la idea fue buscar algo diferente. Desde ahí partimos la premisa y comenzamos a buscar varias opciones. Queríamos algo diferente, algo temático. Dentro de lo temático encontramos que lo que mejor respaldaba al público peruano era el tema de los superhéroes, el tema de manejar personajes animados. Entonces, ¿por qué? Porque entendimos que podíamos llegar a todo público. Tanto familia, tantos jóvenes como amigos, como parejas, como personas adultas. Pueden encontrar a Superman, Batman, Iron Man, Hulk, que lo tenemos en los dos locales. Tenemos a Spider-Man también. Y tenemos lo que hace Street Fighter, tenemos Pokémon. Jugamos con todo tipo de personajes. Tenemos personajes de los 90's, tenemos personajes de los 80's, tenemos Astro Boy, tenemos la barra de Mario, tenemos a Superman, también tenemos Pokémon que ahorita está muy de moda con el tema del juego en el celular. Entonces, tratamos de jugar con las diferentes variables dentro de las posibilidades que tenemos. Nuestra página de Facebook es Comics, tal como el nombre lo hice. Ahí nos vamos a poder encontrar. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan. ¿Por qué? Porque regreso con los actores de la película Buscando Nirvana. Además, con la llamada telefónica al gran Edgar Rivar desde México. No se muevan, regreses. Ya estamos de regreso aquí en nuestro bloque y me acompañan unos jóvenes actores para hablar de una de las películas que está siendo muy taquillera en nuestro país y es Buscando Nirvana. Estoy con Miguel Vergara, con Andresa Cucadiño y con Diego Hamsen. Y les cuento que también voy a conectarme telefónicamente con Edgar Rivar, quien también participa de la película Junta a Milet Fideroba. ¿Cómo están? Un placer tenerlos y me encanta ver esta nueva jornada de jóvenes actores. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Más bien, gracias por tenernos en tu canal. No, no, para mí es un placer. A ver, me gustaría empezar contándole a la gente de qué trata la historia, qué es Nirvana y qué hacen estos chicos Buscando, qué pasa. Bueno, Nirvana es una fiesta que vamos buscando, más que nada porque acá Miguel y Andrés, sus personajes, que son Manuel y Steve, ¿no? Quieren llegar a esta fiesta que es Nirvana y me conviene... ¿El contexto cuál es? ¿Ustedes acaban de terminar el colegio? Claro, acá vamos a terminar el colegio y bueno, yo soy el niño de papá y de mamá que se va a ir a estudiar a Estados Unidos porque papá dice que se va a ir a estudiar a Estados Unidos y acá mi mejor amigo me dice, no, tenemos que buscar esta fiesta que mi amigo Steve nos ha mandado a buscarlo, claro, claro. Y nos embarcamos en esta loca aventura, ¿no? En la que, bueno, nos encontramos con fe, bueno, ya muchos de ustedes habrán visto ya la película a estas alturas, ¿no? Y además que con mucho éxito se estrenó y demás que lo que nos permiten las redes es conocer la expectativa de la gente. ¿Cómo ha sido para ti ese trabajo, la construcción del personaje y el trabajo con ellos? Nada, yo recontra feliz de haber compartido escenas acá con Andrés Gabriño y con Diego Hansen y también con Andrea Tanozowski, ¿no? Que lo hace de Juan Pablo, ¿no? Ese es el loquito de la mancha, como se dice, ¿verdad? Y yo soy su mejor amigo de acá, de Dieguito, como lo dice, de Lucas. Y como el público lo ha visto, la película está extraordinaria. A mí gracias a todo el público que está yendo a los cines a vernos, muchísimas gracias, de verdad. Sí, mucho ritmo la película. ¿También ha sido así la grabación? ¿La han sentido así? La verdad que sí, súper natural. El equipo de producción, genial. Tuvimos a Enrique Mendoza, a Claudio Zayas, tuvimos a Alex B. Wright como directores. ¿Sabes? Nos dieron harta libertad para trabajar. Personalmente me sentí muy cómodo. Fue genial trabajar con estos muchachos, súper profesionales. Es decir, para proponer el personaje y la construcción. Claro, discúlpame, lo que dice acá mi hermano es verdad porque la libertad que nos dio Enrique de Mendoza, ¿no? Para poder que fluya el personaje, que fluya nuestros textos. Mi respeto a Enrique Mendoza. No, no, dejá improvisar bastante también, lo cual... Que el aporte del actor, ¿no? Porque hay directores que dicen exactamente y el actor dice, y yo también quiero aportar con mi creatividad y acá ustedes han podido hacerlo y eso permite que la gente conozca el talento de ustedes. Y te da más confianza, o sea, al actor le da más confianza para poder sacar lo suyo, lo que tiene, como si dice, su barrio. Bueno, y además que también esta película nos permite descubrir espacios muy lindos del Perú. Nos han grabado en locaciones imponentes. Uno puede ver, no sé, han estado en Paracas, ¿en qué otro sitio? Claro, hemos estado en el desierto de Paracas y en Arequipa. Pero claro, en Arequipa no ha habido varias locaciones y Paracas ha sido solo el desierto, pero estar ahí fue una experiencia increíble, o sea, estábamos en medio del desierto, teníamos las montañas y el océano ahí al lado. Y además que es increíble porque la película también nos permite conocer lo que tenemos como país, ¿no? ¿No? Turísticamente, la película se ve en otros lados y dicen, oye, mira, qué bonito el tema del Perú. ¿Han trabajado con Milet Fiderova? Sí, es gratificante haber trabajado con Milet, ¿no? Es verdad. Sí, es una chica que estudia mucho, se prepara bastante. Claro, es una chica que ha ido progresando, ¿no? Es el proceso del actor, de la actriz, ¿no? Y eso es bueno porque ha tenido como maestro también a Ramón García, que Ramón García era mi maestro. Pero no fuera a Ramoncita. Y eso se refleja en la pantalla también. Yo tengo a Edgar Vivar en el teléfono, vamos a conversar un poco con él desde México. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a Metrópolis nuevamente. Muchas gracias, Fátima, qué gusto saludarte de nuevo, que estén por teléfono. Bueno, Edgar. Hola, soy un amigo de Perú y también a mis compañeros de esta película, Buscando Andrana. Bueno, Edgar, te esperamos acá, siempre es un placer tenerte en el Perú. Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo ha sido estar en la película y sobre tu personaje. Mira, mi participación es muy corta, muy pequeña, es introductoria, pero es un personaje picagra, en el sentido de que yo soy el director de la escuela donde salen estos monstruos. Y tiene su graduación y se van de viajes y les pasan un montón de cosas durante todo ese perito. Y un poco, yo creo que se tiene que ver que es una película para divertirse, pero que de alguna manera lo que trata es de decirnos que todo el mundo buscamos una... Tengo que buscar nuestra propia vocación, nuestra propia cadena, nuestra propia birbana. Y sobre eso trata la película, que era muy divertido, para mí fue un encanto regresar a tu país. Tú sabes que yo quiero mucho al Perú. Esa es una verdad. Bueno, y el Perú te adora a ti, tú también lo sabes. Edgar, me gustaría saber algo acá. Vemos a estos jóvenes actores. ¿Qué les has visto? ¿Cómo has podido apreciar el trabajo, el talento? Porque creo que siempre es gratificante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de conocerlos, de ver su trabajo, su profesionalismo y finalmente lo que vemos es el producto de la película? Mira, yo creo que hay que honrar a la vida. A mí me dieron la oportunidad. Yo también, aunque no lo creas, soy joven, soy un actor joven. Y a mí me dieron una oportunidad de poder trabajar. Tuvieron fe en mí. Claro, debe haber algo que te sustente, un talento. Y aquí es eso, los tres chicos. El equipo fue muy, muy entrañable. Fue un equipo de trabajo sumamente compacto, profesional, comprometido. Mis elecciones las hicimos en Lima y en Arequipa. Y fue muy bonito. Yo estuve realmente muy a gusto. Bueno, Edgar, muchas gracias. Muchos éxitos siempre. Te esperamos aquí en Lima con todo el cariño de siempre. Gracias por recibir y atendernos. Muy bien, me tengo que ir ahora sí a una pausa. No dejen de ver Buscando Nirvana, película peruana. Y hay que apoyar el cine nacional. Ya saben que es muy importante las primeras semanas para que los programadores mantengan las películas. Se está haciendo cine, tenemos gran talento con nuestros actores. Hay producción. La empresa privada ya está entendiendo que no está gastando sino invirtiendo. ¿Qué falta? Que los medios de comunicación den mayor apertura y que ustedes, el público, asistan a todas las propuestas artísticas, culturales. Muy bien, me voy a una pausa. Regreso con Última Conexión. Nos van a presentar este ultimísimo videoclip. Regreso con ellos. Volvemos. Regreso con ellos. Bueno, y ahora sí voy a conversar con Ana Álvarez y con Jim Brown. Un placer tenerlos por primera vez en el set. Ya hemos estado con Notas en Metrópolis. Bueno, Última Conexión, por fin, aquí en el set del programa. Cuéntenme, estamos felices. Hemos visto un poco la evolución del trabajo. Ahora ya han lanzado este videoclip y realmente la gente los está recibiendo muy bien. ¿Cómo están? Bien, ante todo agradecerte, Fátima, porque es la tercera vez que nos invitan en Metrópolis. Primera vez en el set, pero siempre hemos recibido el apoyo de ustedes y, verdad, estamos eternamente agradecidos por ello. Sí, y bueno, con respecto al video de Encontrar una señal, es el cuarto sencillo que hemos lanzado y el cuarto video que ha sido producido y dirigido por Miguel Flores y Carlos Guamán. Es un video que ha tenido mucha acogida, especialmente por los personajes, que son los mimos, que cautivan a todo el mundo que ve el video. Entonces, esto ha hecho que a la gente le guste y más que todo por el tema de la canción, que trata de las confusiones, cuando uno no sabe qué hacer. Y creo que todos se sienten identificados con eso en cualquier momento. Jim, la parte musical, ¿cuál es la propuesta de Última Conexión? ¿Por dónde ha ido yendo estas cuatro propuestas que ya han entregado? Bueno, la parte musical, nosotros vamos por el pop rock siempre. Somos muy pegados al rock clásico, estas cosas del pop. Y esperamos más adelante hacer otro, un poco más de rock, ¿no? Y para este momento, ¿qué referentes tienen? Es decir, ¿quiénes los inspiran? ¿Qué es lo que escuchan? Bueno, como en mi parte, yo soy un beatlemaníaco. Ah, totalmente. Totalmente, pero me gusta mucho escucharme el rock clásico, todo, ¿no? Ana sí tiene también sus ídolos, muy parecidos también. Me gusta mucho el rock clásico también, los Beatles, Queen, me gusta Da Police, Alanis Morissette, Cranberries, Garbage, mucho de las voces femeninas de los 90, tengo mucha influencia de ello. Y bueno, ya en un segundo disco nos gustaría hacer un disco mucho más rockero. ¿Más rockero? Sí. Para poder explorar y tener mayor libertad. Para hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo está esta relación con las redes sociales, con la gente que siempre está atento, atentos a lo que ustedes van haciendo, a las presentaciones, a los conciertos? Mira, es una gran cosa esto del internet, mucha gente nos escribe, nos dan like y nos movemos mucho por el internet, es un gran medio para movernos. Y ese 2017, bueno, están trabajando en el próximo disco, ¿piensan seguir con las presentaciones, de repente visitar algunas partes del Perú? ¿Cómo se viene el 2017? Mira, sí, vamos a viajar otra vez al interior del París, el país que siempre nos ha acogido muy bien, eso será más adelante, pero nuestra meta ahorita es empezar a hacer una nueva producción, nuevas canciones, como ya lo tenemos nada más. Y este videoclip que acabamos de ver, ¿cuánto tiempo demoró? ¿Cómo así contactaron con toda la gente que vemos ahí, con los mimos? Sí, de hecho la idea de los mimos fue de Carlos, del director del video, y habremos grabado en unas cinco sesiones todo. Fue muy divertido grabar la escena de los mimos, porque todo fue en la plaza de Barranco, y todos se acercaban, los niños querían jugar, todos querían tomarse fotos con los mimos, de hecho fue muy divertido. Bueno, de verdad, es un placer tener aquí a los chicos de Última Conexión, muchos éxitos para ustedes, sé que el trabajo es muy duro, pero bueno, los resultados los tenemos aquí con lo que están presentando y también con el público que los sigue y que les está pidiendo ya más cosas, ¿no? Público exigente tenemos, eso es bueno. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Muy bien, muchas gracias Anita, muchas gracias Jim por estar aquí con nosotros. Bueno, hemos hablado del videoclip, que ustedes ya lo quieren ver, así que yo despido el programa, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden ubicarnos ustedes? Nos pueden ubicar en el Facebook, estamos como Última Conexión, además nos encuentran en el canal Bebo de YouTube, ahí están todos los videos, y nuestra música lo pueden encontrar en Spotify. Falta el día en que comience a creer en lo que puedo hacer, faltan razones para dejarme llevar por lo que puedo lograr. Quiero sacar esas dudas que no me dejan avanzar, y escapar de las redes de esta debilidad, perdida y sin rumbo, así me siento hoy, sin saber a dónde voy. Quiero encontrar una señal que me diga sí, quiero firme caminar, saber que todo es posible. Cómo buscar una fuerza que retumbre mi existir, una canción que me quiebre el corazón de la emoción. ¿Dónde está la luz que me obliga a entregar mi eterna voluntad? Quiero encontrar una señal que me diga sí, quiero firme caminar, saber que todo es posible. Quiero encontrar una señal que me diga sí, quiero ir a mi deseo. Que me diga sí Quiero irme caminar Saber que todo es posible Quiero encontrar una señal Que me diga sí Quiero irme caminar Saber que todo es posible Todo es posible Todo es posible